Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Harry Potter Magica Weekend Me veis con la skin de profundidades del océano, profundidades del mar Que la conseguí en el vídeo anterior, así que si no lo habéis visto Ir a verlo como consigo, que es justo el vídeo donde promocionó la nueva ruleta Que se viene el 7 de agosto, ¿vale? Este vídeo es de sorpresas estivales, el dilema de los Diddy Coles ¿Vale? El primero es con Daniel, ya lo hice, no lo grabé, perdonadme Pero bueno, venimos aquí, hablamos con Daniel Y de hecho aquí si le damos a buscar, pues de repente aparece el primer Diddy Coles Justo por esta esquina, me parece que le damos a este jarrón O a un jarrón que hay aquí, y aparece, no lo confundáis con otras zonas de buscar ¿Vale? Que te va dando oro o cristales de eco En este caso, pues hablamos con Daniel y en esta esquina tendremos el primer evento Bueno, el primer Diddy Coles encontrado El segundo, este sí que lo voy a grabar Ya me he comido todo el texto que me da Ivy Que es en el gran comedor, ¿vale? No os lo voy a traer cada día el vídeo temático de los Diddy Coles ¿Dónde está? Porque es en plan de Oh, está aquí, ya está Eh, no, así que Aquí venís, habláis con Ivy Bla, 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 te da la chapa Te da el texto bajo uno de los escritorios O sillas Y de repente, ¿veis esta silla que va caminando por aquí? Que va corriendo Pues tenemos que cazarla Empezará a aparecer la silla esta corriendo por todo el gran comedor Mirad, mirad cómo va por ahí ¿Vale? Ahora por aquí desaparece y volverá a aparecer por aquí Siempre hace más o menos el mismo recorrido Esperamos a que venga de cara ¿Veis? Le damos Vale, es un poquito, con el emulador es un poquito molesto Y un poquito difícil Vale, la tenemos aquí Le damos Aparece este Diddy Coles rosado Lo tenemos Vale, hola Ivy Adivinas que encontré al Diddy Coles Nos comemos todo el texto Y este sería el segundo Diddy Coles Que nos da 100 gemas Nada mal Después de haberme gastado 1200 gemas En el vídeo anterior ¿Vale? Y ahora tenemos que ir A la carpa del campo de Quidditch Donde nos encontramos a Robin Para el tercer Diddy Coles Simplemente hoy os voy a traer Los tres Diddy Coles principales Porque hasta el día de hoy Pues no hay nada A lo mejor cuando estéis viendo el vídeo Si que hay algún Diddy Coles extra Vale, aquí se ha bogeado un poquito A ver, ¿Dónde tenemos a Robin? La tenemos aquí Hablamos con ella Ya os digo Yo el texto me lo suelo pasar un poquito rápido Sobre todo en estos eventos Si que es verdad que están guay Pues porque le dan un toque Un toque especial Y la musiquita que tiene esta zona Me encanta No voy a parar de hablar Por si me fastidian con el copyright Pero bueno Ahora el siguiente Diddy Coles Nos lo encontraremos En el campo de Quidditch Vamos a ir un poquito rápido Pero no puedo encontrarlo Bla, bla, bla Gracias Robin Y si ahora, pues por ejemplo No os habéis enterado Pues porque por ejemplo Estabais hablando conmigo Pues si vamos por aquí Vale, hay que Vuelve a aparecer aquí Robin Vale, le podemos hablar Y leer la última frase Que es lo importante Entiendo, bueno Revisar los alrededores de la carpa Pero no pude encontrarlo Vale Justo saliendo Aquí a la izquierda Vemos el Diddy Coles Recomendación Nos ponemos la escoba Y nos bajamos cerca de él Corremos Lo interceptamos Y aquí tenemos El Diddy Coles Del campo de Quidditch Vale Es el tercero Ya lo hemos encontrado Se lo damos A Robin Vale Y Seis mil De oro Así que nada mal Esos son los primeros Tres Diddy Coles Faltarán cuatro Así que probablemente El siguiente video Sea con los siguientes Cuatro Que esto Lo de el evento El evento También tenéis el inicio De sesión Esto cuando lo estoy grabando Es el día dos Así que bueno Todavía quedan cositas Esto no lo hice Cuando grabé El video De las mil doscientas gemas Ahora por gastar gemas Os dan un montón de cositas No es solo dinero real Con gemas También Nos dan También nos vale Para poder ganar cositas Así que yo estoy acumulando Algunas gemas Mil doscientas gemas Me han dado Novecientos ochenta puntos ¿Vale? Así que como contaré Algunas llaves más Gira tiempo Para la nueva ruleta Que nos llegará El siete de agosto Pues a lo mejor Con un poquito de suerte Y sin gastar dinero Al menos A lo mejor Llego aquí No creo Porque creo que Novecientos ochenta Novecientos ochenta Van a ser Mil ochocientos Así que con suerte A lo mejor Llego aquí Si me gasto Mil doscientas gemas Tengo dos mil trescientas A lo mejor Llego hasta aquí Veremos Porque estos muebles Si que me gustan Bastante Pero bueno Dejarme en los comentarios Que Diddy Cole Os ha costado más Encontrar A mi por ejemplo El del gran comedor No me fijé Que estaba la silla Por ahí Rondando Y fue uno de los que más Me costó Recordad Suscribiros Dejar un like Comentar y compartir Para que siga trayendo Contenido de Harry Potter Magica Awakener Lo más variado Y lo más rápido posible Y sobre todo Pues para apoyarme Como creador de contenido Nos vemos En el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete al canal!